¡Hola amigos! Antes de comenzar el vídeo, quiero recordarles que tengo un canal de Twitch, por si alguno no lo sabía y solo pensaba que solo había entonces hacía streams por aquí por YouTube, pues les aviso que también tengo canal de Twitch y por allá también estoy todos los días haciendo streams, ya sea de Super... bueno, mayormente de Supermarket Champions y también de vez en cuando sobre otros juegos que vamos a ir eligiendo entre todos, así que si quieren pasar por un rato por allá por Twitch y checar ahí mi canal y ver un poquito más de Robots Champions llegándose a golpes, pues los invito a que se pasen por allá Nada más que decir, vamos al vídeo Buenas noches amigos, ¿qué onda? ¿cómo estás? Gato, Gato Maca, ¿cómo estás? ¿qué tal? Bienvenido ¡Alzox Badum Light, wey! ¡A la bestia! ¿Full agresivo super... qué, qué, qué? ¡A la bestia! ¿Qué basado? No, sé que estabas poniendo cosas ahorita que te gustaban las pinches chichotas, que querías hacer una... que te hicieran una rusa o algo así No me acuerdo, wey, pero estabas diciendo cosas así, que estabas hablando de las chicas así Que te querías alimentar bien acá, wey, que te terminaran de... que te terminaran de criar una morrita así O algo así, que te querías nutrir, ¿no? Algo así que... ¿Ves tu booty? Pinches out, wey, nomás siempre pensando en pura mecafilia Mira, el Salz, wey, le dice... le dice que si furrito a la... furrita a la... a la... a la brillitos, wey Pero el vato siempre anda diciendo cosas de los mecas Siempre, siempre, wey, no, hombre, que el andrómeda bien rica Hay otra squad, eh, brillitos Brillitos, hay otra squad, si los encuentras y los matas a uno o a varios y los revives Y lo... y los revives y te los quedas Pues mira, te... te digo algo, mira Wacha, este... Nyanrex Si... si la brillitos... wacha, wacha lo que vamos a hacer Mira, cuando... que... eh... cuando te encontremos Voy a dejar que te pegues el tiro con el Sauks solo Y si lo matas, lo revives y te quedas en tu team y jugamos dos contra dos ¿Jalas o qué? ¿Cómo que no te sale el botón del animal? Pues... eh... Escóndete en una parte y... y reinicia, ¿no puedes? A lo mejor está buggeado eso Ya me vendiste, ya te oí Por un demonio No te vendí, wey, pues si traes un Doomlane, demonio, que no le ganes Oye, si revives a tu enemigo, se hace de tu equipo Sí, se hace de tu equipo, se hace de tu equipo Si revives a un enemigo, se hace de tu team Te deja... te dejaría reanimar con la F Con la... con el mismo botón que abres... eh... que abres loot El mismo, el mismo Sí, a los bots... a los bots cuando les das a reanimar Eh... se mueren automáticamente Porque, pues, no puedes reanimar a un botón Entonces, lo que... lo que pasa... es que... los... los matas Entonces, como... ¡Lana, sube la navaja! Oye, ¿prendí el micrófono, wey? Eh... el micrófono se escucha, sí o no ¡Ey! Amigos, síganme ¡Lo prendí o no! ¡Ah, ok, ok! Lo siento... Lo siento, es que... Lo siento, es que no... ¡Ey! ¿Dónde está la brillitos, wey? Para que te pese el tiro con ella ¡Saus! ¡Brillitos! ¡Guacha brillitos, brillitos! ¡Ve a buscarla, wey! ¡Corre! ¡Brillitos! ¡Nada más ataca al Doomblade! ¡El Doomblade! ¡El Doomblade va a pelear contigo! ¡No se asuma! ¡Ya cástese a la chingada! ¡A la S, wey! ¡Ey! ¡Tranquilos! ¡Yo soy espectador! ¡Yo también, wey! ¡Estamos espectando! ¡No quiero! ¡Oh, pues bueno! ¡Vamos a matarla entre todos! ¡Ni pedo! ¡No, no es cierto, no es cierto, no es cierto! ¡No es cierto, sí! Si ven un Firefox agresivo por allá a la lejanía ¡No! Que lo ataque solo el Doom ¡Puedo hacer de comentarista si es! Bueno, tenemos en esta esquina a nuestro compañero Este... Saux, que no lo veo Está tirando... Está tirando torretas Está poniendo un escudo Se está saliendo el escudo No tiene sentido ¿Qué está haciendo? No lo entiendo Parece ser que acaban de encontrar A lo que vendría siendo de ser Una Brillitos agresiva Que está brillando a la lejanía Se puede ver como un sol brillante Candescente Nos va a dejar ciegos Cuidado Saux Está empezando a tirar torretas La mejor decisión que puede haber tomado Yankes se está acercando Porque ese espectador Quiere ver el punto de vista de Brillitos Y Saux está subiendo Pero está cayendo en las trampas Del Firefox Porque Firefox probablemente tenga Cor 1 Por lo cual lo va a hacer mierda Saux debería estar sacando en este momento Un escudo y tirando torretas Subiendo a los aires Pero él sabe también Que está en posición muy buena Porque la zona está en contra De nuestra compañera Brillitos Que está en un equipo enemigo Que no es equipo Porque ella solito es equipo de 3 Es una guerrera Está solita Un ejército de una sola persona Tiene el terreno en contra Porque está hacia abajo Y Sandwich Delivery Que Saux tiene el High Ground La Brillitos está viniendo por acá Me estoy poniendo en medio Cuidado Está recibiendo daño Está viniendo por esta Aguanten Aguanten A la bestia A la bestia Pero tiene Cor 1 Y se lo destruyó No Lo bajó Lo bajó A la bestia Estamos viendo Como Estamos observando En este momento Como el Yankers Y yo estamos observando Solamente De como Brillitos Se la está quebrando Sin nosotros ayudarlo Cuando deberíamos ayudarlo Pero no lo estamos ayudando Estamos viendo nada más Como se lo quebran Esto es algo muy cruel Por parte de nosotros Porque somos su equipo Y no lo estamos ayudando Estamos dejando que lo maten Diablos Si estos son los amigos De Saux Como serán sus enemigos Wey Estamos No 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 me deja No te deja Chale Ahora conmigo Ahora conmigo Ven Brillitos Sigo yo Sigo yo Y al final ¿Qué? ¿Qué hiciste Brillitos? Brillitos 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 Traicionera Brillitos Mató a mi otro Compa Este era su plan Desde el principio Traicionarnos En este tiro De uno contra uno Para matarnos Y dejarme a mí El Gabriel Que obviamente Yo voy a perder Contra ella Contra un Firefox Un Corun Obviamente yo voy a perder Ella lo sabía Miró la oportunidad Miró un Yankers En Mele con ella Y lo mató Lo mató Lo mató Y no tengo reserva Ya perdí yo Ese era su plan Todo el tiempo Este era tu plan Brillitos Brillitos Este era tu plan Asesirranos a todos Se pasó Se pasó Se pasó De lanzar La Brillitos Nos asesinó Nos traicionó Yo dejándola Que peleara Guacha Este es su ídola Este es su ídola Este es su ídola Es lo que quiero Preguntarles Pinche Brillitos Lo pasó ¿Qué? Y se ríe Y se ríe Y se ríe De nosotros Se ríe De nosotros En nuestras caras Que chorizo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué haces, Brillitos? ¿Vamos a pelear SMG? SMG ¿Dónde? ¿Naur? No, no Brillitos SMG Brillitos 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 No quiero No quiero Nunca tuvimos Oportunidad Nunca tuvimos Era muy God Para pelear Contra ella No pasa nada No pasa nada Amigos Lo tengo controlado Vamos GG Amigos Así es SMG Contra SMG Efectivamente Te acabo de vengar Ñanrex Así es Daniel GG Se pasó Se pasó de vengar Se pasó de vengar Pinche Brillitos Se pasó de vengar Y nos mató La traición La traición Se pasó de traición Ara ara Pero pues El ñan también Es espectador Como yo Y el pedo Era entre tú y el sáux El pedo Era entre tú y el sáux No No ñan Guachan Guachan que Guachan que el sáux No ha dicho nada Y lo único que Lo único que ha dicho Sáux es La decepción La traición Amigo Es lo único que ha dicho Porque lo hicimos Pelear contra el abrillito Es lo único que ha dicho Porque lo hicimos Pelear a él Y nada más El sáux Todo traicionado El sáux Todo el rato ¿Por qué no? ¿Por qué mis compañeros No me ayudan? ¿Por qué me están viendo Y no me ayudan? Me tumbaron Y no me ayudan La decepción